Un saludo cordial para todas las personas que están en sintonía de este medio. El Facebook en el perfil de quien les habla, Miguel Córdoba. Les quiero comentar que ya estoy nuevamente en Sandoná y de igual manera entregarles la información sobre la continuación del proceso de recuperación de la página original del informativo del huaico. Mientras tanto, vamos a continuar las publicaciones en la página que tiene el nombre completo, Informativo del Huaico. Ustedes pueden entrar, las personas que tienen la cuenta en Facebook, y buscar Informativo del Huaico. Hay dos páginas, la original, que se llama Info Huaico, que no tengo la administración como ya es de conocimiento de todos ustedes, y la otra página, la nueva, por donde estamos realizando las publicaciones, se llama Informativo del Huaico, completo, el título completo, Informativo del Huaico, la I mayúscula y la G mayúscula. También pueden entrar de la siguiente manera a esta página, www.facebook.com.com. Informativo del Huaico. Y nos pueden seguir. Ya hay que agradecerle a todas las personas que durante estos días, desde la semana anterior, cuando habilitamos esta página, pues ya nos siguen. Ya estamos acercándonos a los 200 seguidores. Mientras tanto, todas las transmisiones las vamos a realizar por este medio, por el perfil de Miguel Córdoba en Facebook. Ahí nos pueden sintonizar. Y en este momento, pues vamos a interactuar con las personas que están en sintonía. Tenemos la posibilidad aquí de saludar a las personas que sintonizan esta transmisión. Por aquí vamos a actualizar también en nuestro computador para saludarlos y agradecerles, agradecerles, invitarlos, repito, a que nos sigan en la nueva página del informativo del Huaico. Aquí tenemos ya las personas que están en sintonía. Muchas gracias a la señora Yanira Noguera Pantoja. También, de igual manera, a la ingeniera Enidia Mille Martínez, que están en sintonía. Quiero comentarles que el programa que tenemos todos los jueves, que se llama En Línea Diálogo Público, lo vamos a emitir por este canal, por este medio. Todos los jueves a las 6 de la tarde es este programa. Entonces, retomamos, porque la semana anterior no pudimos realizarlo, estuvimos en Bogotá atendiendo una situación de tipo familiar, pero este jueves ya vamos a retomar el programa En Línea Diálogo Público. También vamos a realizar algunas transmisiones especiales, de manera que los invitamos a que continúen en sintonía de nuestro medio de comunicación, en este caso, pues, el perfil de Miguel Córdoba. Ahí continuamos, pues, con estas informaciones continuamente. A veces transmitimos eventos deportivos, a veces eventos culturales, como los que pasaron en el mes de agosto, con motivo de la temporada festiva. Nos han pedido varias personas que realicemos unos foros, ahora que estamos ya a pocos días de la celebración de las elecciones. Sobre esto, hay que entregarles la siguiente información. Dialogamos con las personas de la Fundación Suyu Sama, porque ellos, en las últimas tres elecciones, creo, si mal no estoy, ellos se encargaron de organizar el foro. Bueno, pues, agradecerle a Marco Luis Gómez y a todo el grupo de la Fundación Suyu Sama. Pero Marco Luis me contestó que en esta oportunidad no tienen programado, desde la Fundación, realizar foros con los candidatos a la alcaldía, que se van a encargar ya del tema de los planes de desarrollo. De inmediato, pues, también él me sugirió hablar con Gustavo Montenegro de la organización Nariño Decide. Ellos, pues, están encargados también de este tipo de eventos. Y hablando con Gustavo, ya me comentó que van a hacer foros en la ciudad de Pasto. Seguramente están planificando y organizando lo que será el foro con los candidatos a la alcaldía de la capital del departamento de Nariño y, de igual manera, un foro con los candidatos a la gobernación de nuestro departamento. Pero en los municipios la situación es un poco complicada por el tema de logística y por todo el tema que tiene que ver con la parte organizativa. De igual manera, tuve la oportunidad de hablar con un colega, don comunicador social, Felipe Andrés Criollo, del municipio del Tambo. Él es profesor de la Universidad Mariana de la ciudad de Pasto. Y él me comentó que si hay toda la parte logística y que si hay alguna organización de acá de Sandoná que se encargue de la organización del foro que él venía. Entonces, ahí queda, pues, también abierta esa posibilidad. Vamos a saludar, está en sintonía en este momento, Jesús Rojas, desde Palma de Mallorca. Muchas gracias a Jesús y a todos los sandoneños que están en España. Algunos como la familia de Jesús Rojas, Doña Sista, y las hermanas de Jesús y sus familiares están en Palma de Mallorca. Hay una gran cantidad que está en Valencia, España. Otros, pues, también nos han saludado desde Madrid, la capital española. De igual manera, del País Vasco en estos días también tuvimos la oportunidad de hablar con alguna persona o comunicarnos. Vamos a tener, más adelante estamos pensando en unos espacios exclusivos para los sandoneños que están en otros países, no únicamente, pues, acá en Colombia, que los hay en todas las ciudades colombianas hay sandoneños, sino otros que han tenido la oportunidad de salir de nuestro país, de las fronteras patrias. Ahora que tuvimos las transmisiones en agosto, nos saludaron, en la última transmisión que tuvimos del motociclismo, nos saludaron desde Italia, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, por supuesto, de España, de Estados Unidos, también nos saludaron desde Argentina, desde Chile, Perú, Ecuador. A todos ellos, de Venezuela, creo que también por allí nos saludaron. A todos ellos, pues, nuestro saludo cordial. Es interesante este ejercicio porque permite conocer dónde están las personas, cuáles son sus proyectos de vida. En fin, todo esto, pues, tiene que ver con estas nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Vamos a ver si tenemos por aquí más saludos. Hay una cantidad de personas que han entrado en este Facebook Live, por lo menos para saludar, en fin. De eso se trata, ¿no?, de saludar también a sus familiares. Por aquí registramos Rosa Inés Caicedo, siempre está en sintonía de las publicaciones del informativo del Huayco. Rosa Inés, entiendo que está en pasto. Víctor Alfredo Girón, pues, reside en Cúcuta. Ahora nos encontramos en Bogotá. Desde acá nuevamente, un saludo cordial para Víctor. Nos encontramos por allá en la capital de la República. Hay otras dos personas que están por aquí en sintonía. Vamos a ver de quién se trata. Marta Inés Martínez, desde el municipio de Túcar. Un saludo cordial, Martica. Una gran voz, una persona también dedicada a la comunicación, a la radio. No sé si en la actualidad está también vinculada con Radioactiva, la emisora comunitaria de Túcar. Desde acá la saludamos. Y Carlos Palomino, también está en sintonía. Jairo Alberto Maya Parra, aquí en el municipio de Sandoná. A todas las personas, pues, nuevamente les contamos. Algunos se enteraron. Cristian Esteban también está en este momento en sintonía. Algunos se enteraron del problema que tuvimos el 3 de septiembre, domingo. Perdimos la administración de la página del informativo del Huayco. Pero continuamos con este ejercicio. Hemos tenido la oportunidad de asesorarnos de una gran cantidad de personas que conocen estos temas de las tecnologías y sobre todo de la plataforma Facebook y nos han dado sus puntos de vista, nos han recomendado. Es interesante porque esta situación de la pérdida de la administración de la página nos ha permitido seguir investigando, seguir creciendo, seguir también en contacto con otras personas que conocen mucho más de estos temas. Saludamos también a Dorian Insuasti, aquí del municipio de Sandoná. Repito, pues, esto, y como es en realidad en la vida, a veces una dificultad, o en general, la mayoría de las veces, una dificultad se convierte en una oportunidad y luego en una fortaleza. De manera que continuamos con este ejercicio comunicativo a través del informativo del Huayco. Mientras tanto, vamos a seguir por el perfil de Miguel Córdoba y les pueden decir a todos sus amigos, sus grupos, sus contactos, que nos ayuden a darle o a seguir la nueva página del informativo del Huayco. También los invitamos a todos ustedes que nos ayuden a multiplicar esta información. Encuentren el informativo del Huayco y está completo. Informativo del Huayco en Facebook. Y ahí le dan seguir. Vamos a ver si nos proponemos como meta en esta semana si alcanzamos las 400 o los 500 seguidores. Y repito, mientras tanto, todas las transmisiones van a ser por este perfil, por esto, por donde estamos emitiendo en este momento, por este canal. Más saludos, Jaime Uvidia Morales. No sé dónde anda Jaime. Siempre he estado en sintonía en los programas, en las noticias que publicamos. A propósito de noticias, pues también los invitamos a consultar las noticias que publicamos el día de hoy. Hoy, una relacionada con la Defensoría del Pueblo, que lidera un proceso de diálogo en el municipio de Tumaco, en la costa pacífica nariñense. Tenemos una dificultad grande en la parte humanitaria, aquí en el departamento de Nariño. Especialmente en los municipios de Samaniego, La Llanada, Los Andes, Sotomayor. Hay una crisis humanitaria y, por supuesto, también con las últimas noticias, aumenta el número de desplazados. Las autoridades, pues ya están alerta y están haciendo todo lo posible porque las familias, pues brindarle todas las garantías para que regresen a sus hogares. Estamos saludando también a Diana Carolina Bastidas Lagos. Dianita, creo que estaba en Pasto, no sé si de pronto estará en Popayán. Sería bueno, pues también, este tipo de transmisiones especiales, como las transmisiones que hacemos de los eventos que nos llegan desde qué lugar nos están sintonizando. Noelia León también llega a esta transmisión especial. Volvemos también aquí a las informaciones para que las puedan consultar directamente. ¿Y cómo lo hacen directamente? Es sencillo. www.informativodelhuayco.com Ahí pueden consultar las noticias. Joan Sebastián también está mirando este video, esta transmisión en vivo. Gladys Bolaños Villarreal también lo hace. Hay otra, hay una información muy importante, fíjense en ustedes, no todas son noticias malas. En el municipio de Tumaco ya se le dio apertura oficial a una sede de la Universidad de Nariño. Qué bueno que se tenga en cuenta y que se descentralice también la Universidad de Nariño, nuestra alma mater. Ya tienen sedes en Samaniego, en Ipiales, en el norte, y ahora pues ya abre de manera oficial. Ayer entiendo que abrieron ya la sede de la Universidad de Nariño en el municipio de Tumaco. Hay otro problema que tiene que ver con la parte ambiental. Esto es en la costa pacífica, hay una subregión que se llama el Triángulo del Telenbí. Por allí van varios ríos, entre ellos por supuesto el Telenbí, que desemboca sus aguas en el río Patía. Hace unas semanas hay un problema de contaminación con hidrocarburos, con petróleo, con crudo, que también llaman. Entonces estamos solicitando la atención al gobierno nacional para que ayuden a descontaminar todos estos afluentes. La comunidad pues obviamente está afectada. El saludo cordial es para Henry Ordóñez Viveros y para Edith Calvachi. Edith creo que está aquí en el municipio de San Donato. Bueno, en estos días que estuvimos en Bogotá, acompañamos a la colonia, varios integrantes de la colonia Jaime Uvidia Morales. Dice, bueno, nos saluda. Sería bueno, repito, el lugar donde están en este momento para de acá también hacer lo propio y saludarlos. Les comentaba que estuvimos en Bogotá y acompañamos a varios integrantes de la colonia nariñense, residente en la capital. Para mí fue esto muy bonito. Ellos se reunieron el sábado a propósito de la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de las Lajas. Hay un templo ubicado en la calle, al lado de la calle segunda, un poquito más arriba de la carrera 30. Esto es calle primera F, con carrera 28. Hay un templo de la parroquia Nuestra Señora de las Lajas, en la capital de la república, que ya cumplió, allí ayer estuve haciendo la investigación, 58 años. Y allá se reunieron. Coincidió la celebración de la fiesta con las confirmaciones. Estuvo un obispo administrando este sacramento. Estuvo el párroco y de igual manera un grupo de música, algunos creo que eran de pasto, de impiales, también dándole una serenata a su patrona, la Virgen de las Lajas, patrona de todos los nariñenses. Y anteriormente hubo una caravana desde por allá, desde la calle 63, la estuvo liderando también un sandoneño, que ganó el premio sombrero. También muy interesante todo este ejercicio que se realiza en la capital de la república. A todos las personas, nuevamente nuestro agradecimiento. Saludamos a Sandra Milena Pantoja, Wilmar, Wilmar Gómez, que tiene un restaurante en la capital de la república. Tiene el nombre de Sandoná también. Y allá consiguen todos los platos de Sandoná y del departamento de Nariño. Para Wilmar, pues nuestro agradecimiento por todo el aporte que le hizo a la familia Fajardo Narváez, a Óscar, a Sergio, a Vilmita, en fin, un Dios le pague, Wilmar, por toda esa generosidad suya. Y él estuvo, pues también armaron la caravana con la imagen de Nuestra Señora de las Lajas y se desplazaron hasta el lugar de la parroquia del templo, allí en el barrio Santa Isabel. Y el día de domingo terminaron pues también con un encuentro de todos los integrantes de la colonia, una especie de festival gastronómico, un poquito más al sur del templo parroquial, donde se venera la imagen de Nuestra Señora de las Lajas. Bueno, y hablando de la fiesta de Nuestra Señora de las Lajas, a Can Sandoná también hubo una, la celebración tradicional en el barrio Porvenir, el día viernes las vísperas, el sábado la fiesta. Saludo cordial también para todas las personas que organizan, las familias devotas, los fiesteros también, en la imagen de Nuestra Señora de las Lajas. Por supuesto, la fiesta principal en el santuario de Nuestra Señora de las Lajas, allá en el municipio de Ipiales. Saludamos a la señora Cecilia Bastidas, también que llega a esta transmisión especial. A todos, absolutamente a todos los invitamos. Repito, que nos sigan en la nueva página del informativo del huaico. Es sencillo, los que tengan Facebook, busquen informativo del huaico. Seguramente ahí van a tener dos opciones, porque luego es el mismo. Ahí la opción es el que tenga informativo del huaico el nombre completo, porque la otra, la original, es InfoHuaico. Esa todavía no recuperamos la administración y lo vamos a lograr. Saludo cordial para la profesora Conchita García, en la capital de la República, Mary García Gómez. A toda la familia García, pues también nuestro agradecimiento por los aportes que realizan, no únicamente Alejandro, sino también la profesora Conchita, y también la profesora Laura, para todos ellos, pues también nuestro agradecimiento que nos han permitido seguir en este ejercicio periodístico y seguir creciendo, seguir aprendiendo día tras día. También los invitamos a que ingresen a YouTube, el canal. Allí tenemos la plataforma, perdón, de YouTube. Ahí tenemos un canal que se llama Informativo del Huaico. En estos días voy a terminar de publicar las crónicas de la historia de San Doná, desde la Plaza de Mercado, llegué a la semana anterior hasta la número 17, y vamos a tener allí una lista completa, en total son 20, 20 historias. Cada cual cuenta a su manera, entre otros han contado el profesor Libardo Suárez, el profesor Sofonías, la profesora Odila Salas, la profesora Omari Zambrano, Víctor, ahora que me recordaba de Víctor, Víctor Girón también, con toda su parte, porque ellos vivieron, don Víctor, padre de Víctor Girón Velázquez, don Víctor Girón del Hierro, vivieron ellos allí al lado de la Plaza de Mercado. Hay historias increíbles, todo lo que ustedes pueden aprender un poco más, todos nosotros podemos aprender acerca de la historia de San Doná, dónde era la antigua Plaza de Mercado, los partidos de fútbol, en fin, lo relacionado con otras actividades, los reinados que se realizaron allá en la Plaza de Mercado, que se utilizó también para jugar chaza, fútbol de salón o microfútbol, en fin, son historias muy interesantes, de manera que la invitación es a que ingresen a YouTube, busquen Informativo del Huayco y se suscriban, y estén atentos a todas las publicaciones que realizamos a través de este medio. Nos agradece la profesora Conchita, no, el agradecimiento es para ustedes, profe, para todos ustedes, y uno todos los días está aprendiendo nuevas cosas, y sobre todo también de una cantidad de sandoneños que han salido hace años. Ayer, no, el domingo creo que en Bogotá estuve conversando, estuvimos conversando con doña Clara Mideros Rosero, ellos en el año 72 se fueron de San Doná, don Baltasar Mideros con toda su familia, y justamente hace un año estuvieron celebrando los 50 años de la llegada a Manizales. Y la familia Mideros pues también anda por diferentes lugares, Jorge pues anda por los lados de Santander, en estos días estaba en España, bueno, los sandoneños rebuscándose, y también contribuyendo al desarrollo del país por todos los lados, eso está muy bien. Saludamos a Germán Darío Guerrero, a Mariela Jaramillo Mora. Vamos a terminar esta intervención, nuevamente solicitándoles a todos que se suscriban al canal de YouTube, del Informativo del Huayco, que nos sigan en la nueva página del Informativo del Huayco en Facebook, y de igual manera también nos pueden seguir en Instagram, como Informativo del Huayco, en TikTok, y las personas que tengan Twitter pueden seguir, ahí aparecemos, o aparezco como Miguel Córdoba 1-0, o Miguel Córdoba 10, ahí estamos en Twitter, y también Info Huayco en Twitter. Por todas estas redes sociales, están enterados de lo que sucede acá en Santander, y a nivel departamental, es un medio que publica noticias, del departamento de Nariño, algunas son buenas, otras no tanto, pero, en fin, esa es la vida, se da de todo, como decía la frase bíblica, de todo se da en la viña del Señor. El agradecimiento a todos ustedes, no se olviden, este jueves, ya estaremos nuevamente con el programa en línea, diálogo público, un tema muy importante, para toda la comunidad, pero especialmente para los padres de familia, de eso ya les estaremos haciendo la cordial invitación, por este medio, y de igual manera por las redes sociales, el jueves, en línea diálogo público, y vamos a ver, de qué manera, se organiza un foro, con los candidatos a la alcaldía, también me han sugerido, que se invite a los aspirantes al consejo, bueno, a algunos, es un poco complicado, pues hay que decirlo, porque son 78 aspirantes al consejo, en siete listas, no estoy, porque inicialmente se habían inscrito ocho, se retiró una, entonces vamos a ver, y también pues con los, con los candidatos, y con los coordinadores, o jefes de debate, o coordinadores de campaña, pues también para que nos ayuden, por allí nos encontremos, hagamos una reunión, definamos reglas del juego, cómo va a ser el programa, en fin, aquí en lo interesante, es llegar a los consensos, llegar a los acuerdos, y nosotros no tenemos, ningún inconveniente, para utilizar este medio, y difundir, o para que ellos, también presenten sus propuestas, sus ideas, en fin, hablo de los candidatos, saludamos a, al señor Raúl Fajardo Pantoja, un saludo cordial, Raúl, que él pues anda por acá, en San Dona, a veces se desplaza, la ciudad de Pasto, también saludamos, a la doctora, Eliana Rodríguez, a propósito de la familia, Rodríguez Saavedra, de parte, de la familia, Fajardo Narváez, un agradecimiento especial, todo muy bonita, las palabras, de, de afecto, de cariño, para con todos los integrantes, para con Oscar, para con Sergio, Vilmita, Francisco, también, y, y también para, el saludo, pues, que le hicieron llegar, a la familia, eh, que tuvo esta situación, en la ciudad de Bogotá, ya estuvimos acompañando, como debe ser, a nuestros, familiares, dándoles ánimo, dándoles apoyo, diciéndoles, que la vida continúa, que hay que seguir, adelante, con nuestros proyectos, de vida, Dios le pague, en nombre de Oscar, y su familia, para todas las personas, que hicieron llegar, sus mensajes, de solidaridad, sus mensajes, de apoyo, sus mensajes, de fortaleza, en estos momentos difíciles, por el fallecimiento, de Marta, Dios le pague, muchas gracias, Dios le pague, saludamos a Alejandro Riaño, a Sandra Patricia Bastidas, Pejendino, a Mario Zambrano, a todos, a todos, muchas gracias, por, hacer, hacernos compañía, en las diferentes transmisiones, por estar presentes, allí, cuando realizamos, las publicaciones, diariamente, a través del informativo, del Huayco, tenemos allí, unas noticias, que compartir, ya las estaré, las estaremos, o ustedes, las estarán, consultando, durante el día, y pues, continuamos, con este, ejercicio periodístico, muchas gracias, por acompañarnos, durante este tiempo, a todos ustedes, les repito, la nueva página, del informativo, del Huayco, en Facebook, es, informativo, del Huayco, nombre completo, la I, mayúscula, y la G, de Huayco, mayúscula, informativo, del Huayco, para que, nos hagan el favor, de seguirnos, y continuamos, con esta tarea, de seguir aumentando, la comunidad, de nuestro medio, digital de San Doná, que se llama, informativo del Huayco, muchas gracias, una feliz mañana, una feliz tarde, y nos encontramos, en otra oportunidad.